No te desesperes, en esta ocasión, podrás darte cuenta que este juego es puramente paciencia y estrategia. Como podrás ver, aparecimos en este spawn cerca de la casa de campo, y del otro lado tenemos ese spawn del depósito. Por esto decido ir para tratar de conseguir bajar algún contratista. Ten por seguro, que si tu enemigo sabe cuáles son los spawns de granja, también va a ir por ti de inmediato. Es por esto que voy lo más pendiente posible, y viendo a todos lados por si alguno decide venir a por nosotros. Decido tener paciencia, y esperar a que el enemigo dé el primer paso, y así poder saber dónde está ubicado. Aquí me confundí un poco, ya que mi compañero estaba marcando ubicación del enemigo, pero los disparos se escuchaban en otro lugar. Lo que me llevó a pensar que eran diferentes enemigos. Escucho pasos, acercándose a mi posición, y me pongo en modo expectativa para acabar con el enemigo. Efectivamente era el enemigo que mi compa estaba marcando en el mapa. Obviamente no me desespero, y en el momento en el que se regala, lo ataco. Esta táctica entre compañeros, es muy buena. Ya que mientras los demás hacían creer que todos estábamos en casa de campo, yo estaba esperando a que algún, a que algún enemigo se regalara para acabar con él. Este es otro claro ejemplo que lo que les he dicho anteriormente, es casi calcada la jugada. Pero en esta oración mi compañero cae por falta de paciencia. Solo que en esta ocasión bajó al enemigo con una granada y a lutear se dijo Papu. Espero que el video te haya gustado, y dejes tu pedazo de like, y te suscribas para más contenido de Arena Breacout. Gracias.